Vamos a hacer que tengan a alguien más Voy a preguntar La tía le dan... Ahí no me cargas tu directo Ponenme en el computador para que dure más ¿Lo empezaste? Ah sí, está ahí Ya mira, está en Norteamérica Ah, ponte un nombre Si, ponte un nombre primero Si no, no te dejo entrar Un nombre cualquiera Y después abajo ingresa ahí el código Si Si Si, la tía le dan, ¿verdad? Bueno, yo traía eso, pero creo que no me hicieron ¿De ahí? Y ya No sé No sé, yo... Yo simplemente digo que todavía es feísimo No lo voy a entender Chivo, ponte un nombre primero arriba donde dice Ingresa, ¿no? Ponte un nombre Ponte un nombre Ponte un nombre Ponte un nombre No sé, me sale que todavía te llamas Ingresa, ¿no? Ponte un nombre Ponte un nombre Ponte un nombre Ponte un nombre Guata, U, X, Q L, V, J, U, X, Q No, no. no copia, toma, te mando yo esto le voy a abandonar la partida, ¿quieres pasar el claudio? no toma, mandale ahí no, esta igual tenia miedo lo voy a meter como esta buena toma, chusco, copia eso y mandale eso a la tiare Claudio, volvió a entrar ahí está L, V, J, U, X, Q oye oiga javo que? una a mi le preguntó a un amigo y me dijo que si quiere jugar y que me preguntó, ¿traigo mas gente? puede traer hasta uno mas porque ya tenemos con el seriamos 8, mas la tiare 9, mas el que traiga el 10 voy a darle una por mientras para que la sala no se muera ya así que mutense ah, Nate nos tenemos que mutear y cuando pase algo nos desmuteemos y cuando pase algo nos desmuteemos al final al final comence la Estaba en electricidad del cuerpo, pero cuando llegué no había nadie y justo me cerraron la puerta. Justo se cerraron la puerta. No me da mucha... Por eso no... Y no había nadie. Por eso Ney me vio ir para allá, pero no sé si estaba fijándose. Ya nos vimos con gusto a conocerlos. ¿Dónde estaba el resto? Yo estaba en la tarjeta. Yo me esquivé porque no vi nada. Yo iba justo acá al redactor, estaba en el pasillo. Me gustaron, me me mataron. ¿Dónde estaba Jenny? Yo estaba en el pasillo entre el redactor y la sala esa de las cámaras, bajando a electricidad. ¿Y el Tomito dónde estaba? Yo estaba en los meteoritos. Ya, no hay pruebas por el momento. Se sigue. Sí, 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 se sigue. Ojo ahí, el voto del rojo a mí. No te digo, no te lo hago. No hay no, hermano, estaba conmigo. Estaba conmigo. No me dijo, no voy. No, no. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo reportaste si estáis muertos? Reporté y me mataron hermano, ahí la dejo, estoy muerto, adiós. Yo puedo decirte que en una estaba con electricidad, Tomaito, Conchita, el Josué y yo. Y el rojo con el negro no lo he visto haciendo ninguna tarea. Yo vi al rojo subir con el Josué y lo seguí porque pensé que los dos eran y iban a matar a la Conchita. Y la Conchita está viva y murió el Josué nos deja más sospechas del ney. O sea, que podría tener el rojo. Pero si me hubiera matado a mí, si yo estaba con él. Qué mala cuella, vos, qué mala cuella. No he muerto, Josué. está defendiendo el rojo pero que si me hubiera matado es que me hace me hace con eso que dijo la vale de que los dos estaban yendo hacia arriba a matar a la con y la con y está viva que vio al rojo con la propuesta te digo es que la vale dijo que la que tú y el café iban subiendo a buscar a la con y la con y está viva y el café está muerto y de las tres personas que estuvieron ahí está y tú y la con y es que de verdad yo no fui yo en una pasión por cafetería administración con la tarjeta la verdad que le quité la verdad que le quité esa mierda pero para que así es no puedo creer que me reportaste recién una cosa antes de irme justo lo vi salir de la cantarilla yo puedo decir yo puedo decir que la con y no es porque estoy mucho rato junto y no puedo no puedo haber matado a la vale no la he visto pero recién de información para pitearse uno por lo que ahora mismo de lo único que esté desconfiando es de claude yo dije de él por lo mismo qué tienes para decir darle hoy no encuentro la lógica yo estuve todo el rato con el rojo y no te mató no te mató y arriba mató al josué el claudio aparte que en delante lo defendió vamos a ver si es pues si es el tema y si no el claudio no sé quién te dice no soy yo de verdad yo he hecho las tareas y como dijo el jabo lo hubiera matado hace rato asesino asesino justo te vi salir de la cantarilla y me mataste o justo llegaron el botón como manda la solicitud a alguien se va a agregar a alguien esperenme a discord? ya como lo invito a una persona? a discord copia el enlace que acaba de mandar y se lo envió a la persona ya esto copiar 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 y me voy a apuntar que hay que abrir el whatsapp gracias esperenme un poquito más demorada porque como no del pc oye mi nombre el código please L J L V J U X Q ok ok que y que se va a meter la tierra mi amigo tu amiga dile que se suscriba dile que se suscriba no juega cuenny dile a tu amiga que se suscriba no juega no nada con juega que me sigo la hecha la cría del tiro me seguí vamos si con la q creo es que no me ha tocado hacer un postor acá con la q al final con el mouse te vaya donde dice kill si cuando estas con el te va a salir abajo kill donde ahora mismo te sale use de ahí y kill si no me siguen no juegan son son tira la hermana tira la tira la marica twitch zx jao zx con amor si voy a hacer spam de tu canal tambien sigan al ney jajaja jajaja va va se va a meter a alguien mas o no se va a meter a alguien mas que por el momento no si alca al marco no alca al marco se metio se metio se metio un ken y bel mi amigo no se quien es si ken y bel ya voy a poner kenny tenis que seguirme en si no Muy duro mucho spam Demolete Tomo los diez se está haciendo spam espérense déjame ver si se metió al al Discord al Discord A ver Uno, dos, tres Oye, me dijo buena una Mike del lo baneo lo baneo ¿Por qué? Que soy cabo Claudia está aquí, te va a matar Siempre muero primero cuando era impostor Así que, no sé Avisado Igual siempre cuando muero primero Y es como ley Mentira El cabo no me deja hasta ni dos segundos vivo El Claudia dejó de la psicológica La Kim Ortega está silenciada El Josué también Le estoy preguntando si es que nivel ¡Ahí se metió el filipo! Ah, pero Que se meta al... No sé si se metió al... La sigla al... ¿Qué es eso? Mira si iba el toque Es la guitarra del Lolo Ese fue el mal Aca le voy a preguntar si se va... Ay, no sé cómo sabéis que estoy terrible, 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 terrible aburrida porque no soy el Discord Le doy nada más, estamos los 10 No tengo Twitch Ya, para afuera Ya, porle antes que nos tire para afuera Ya, buscamos bandera nomás Ya, la mando Mutense Ya Puede, pero bueno Para otro poned Óptimo, si no vas a hacer muy rápido A ver, ya Ya Si Ya No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo salí de ahí, de la tarjeta, y vi que estaba subiendo el que nivel, pero no sé de dónde venía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No te creo. ¿Cuál era el código? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oh, aquí. Ya, 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 ya. Fue redes carajo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vi como el Claudio se pidió al lagarto. Yo no fui. lo vi en navegación claudio el claudio lo vi pero es que el filipo no te conmemora pues entonces son los dos no 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 mira yo estaba subiendo y el claudio estaba ahí fui a hacer la misión y el claudio se lo pidió a bopo no sé yo no te creo nada pero si lo viste es verdad cabro fue claudio porque lo vi pero en esta vaca en el claudio yo venía llegando saben que hablan mucho no entiendo yo estaba llegando a la navegación donde está el comando ese donde hay una navecita y una pantalla y está el claudio ya si no del clavo del juego y filetivo y el fijo y el reporte se ¿Quién es? ¿A quién voto? Yo soy el Claudio, ¿Quién es el Claudio? Yo soy por el azul Conches, su madre, si es muy weón Estoy chato, Claudio ¿Quién es? ¿Quién es yo más amigo? Perdón, no sabía Perdón Perdón ¿Quién no te veo? ¡Oh! ¡Qué weón! ¡Qué weón! ¡Qué le intento! ¿Qué? ... ... ... ... ... ¿Qué pasó? ¿Justo estabas haciendo la tarea? ¿Qué pasó? Quería votar el blanco, ¿no? ¡Jajaja! 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 ... ... ... ... ... Mis manos están limpias Yo dije fue Javito, votaron por Javito y era el impostor Ahora tienen que creerme de nuevo Yo no soy Es verdad No sé No sé Yo voy a votar por Pero obviamente esta malojo ¿Ojo con el blanco? ¡Ojo con el blanco! Por favor, por favor. No, yo no soy, casi muero. ¡Ojo! 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 ¡Que no me he rotado en la bolsita! ¡Que no me he rotado en la bolsita! Sí, no se sabe por qué. ¡Ojo! ¡Ojo! Peraezas Si,Thank you! ¡No! 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde lo encontraron? En electricidad, ahí estaba el negro Yo vi a la Connie pasar por el lado mío Así que dudo que haya sido la Connie Yo estaba en la administración Ya Entré y justo cerraron la puerta y vi al cuerpo ahí tirado Ya mira, yo al que vi entrar Justo así cuando me estaba lleno de electricidad Vi que justo fue el negro Fue El Ah, y el Sau Y justo se fue para el final la Connie Así que sí Yo entré, cerraron la puerta y estaba el cuerpito ahí tirado Sí fue el negro El cuerpito ¿Se entraron juntos o la Connie entró después? No, pues yo entré al último Ya, no sé, muchas dudas Que me conté con la Connie en el almacén Pero es que el negro se puede ayudar porque el cantarismo está en ese caso No creo que sea tan malo jugando No, entonces yo voy a ver Yo lo continuo a su vida pero dije que no importa la vida Voy a ir a ver Salgado No suerte, vamos a vengar Ay, se votó a mí Porque sabes Si yo voy a los tres pasar para electricidad No Me está ahí pero se los juro que va a estar al... No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, porque, ¿saben qué? Porque, de verdad, de verdad, de verdad, en una estaba acá arriba en el motor superior Y después caché que estaba así como que se fue apagando la electricidad Y estaba así como en la puertita de comunicaciones Y vi justo saliendo así como del lado izquierdo la Camila Y después cuando volvió la luz, encontré el cuerpo ahí en el reactor Y ahí justo hay que estar en el frente donde están las cámaras y todo se voló Y la Camila echa la culpa al negro, Hugo, y el negro no era Y estaba en los trenes, no Sí, igual eso me queda duda, sí, que debe ser la Camila Y si no es, me cago porque ya me siento mal por haber votado al negro Asesina, asesina ¡Cómo, Julián! ¡Déjate de sola! ¡No me gusta hacer asesino! ¡Asesina, qué estés! Bueno, estuvo solo, todo el puto rato, lo maté y llegaron ¡No, weón! No, 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 yo vi que venía anda abajo y me devolví porque acto este sartoyoso Y dije, ya, si me mata, por lo que ya Me descuartizaron ¿Quién me da el blanco, por qué? ¿No te queda todo? ¿No? ¿El filipo? ¿Oye, se pueden hablar por el nombre que tienen puesto? Para yo cachar que es Ken, no cacho nada, sí ¿O por el color, por lo menos? Sí, por el color ¿Quién me da el código? ¿Quién me da el código? ¿El tarabro, porfa? Es que, el u... U, Q, X, I, B, F U, Q, U, X, I, B, F Ya, hermano, la ya soy Vamos a aprovechar que lo están acá abajo Si muelo, ¿puedo hacer el café? ¿Qué color me está hablando? ¿En el juego? El murado ¿El murado quiere el blanco? ¡Lil, Georgie! Gracias por ese follow ¡Oh, perfectito! ¡Que muelo! Le doy, le doy, le doy Sí, dale, dale No me dieron el color No me dieron el color No Un momento, Sad Siéntate, prepara, que juego No 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 Oh No maintain No Architect Como Es Closer ¿En qué barter? ¿Dónde fue? ¿Dónde? ¿Legal? Al medio ¿Viste a alguien? Yo digo que Yo digo que es Chimuela Porque no la vi bajar, pero apareció de abajo Así como por ventilación Eh, mataron a la parte Yo iba subiendo Yo lo había visto Porque yo fui a pagar la luz y él se fue Oye, mi pregunta es ¿Quién es Chimuela? Oye, sí, ¿quién es Chimuela? ¿Nuestra amiga Connie lo que se metió? No, porque se metió el filipo y la gato Son los que se metieron, ¿no? Debe ser mi compañera Debe ser mi compañera Desmoteate O muere O sal de la nave Hola Pero yo no fui Yo no fui Me convence Eso es lo que diría un asesino Yo diría un postor Ay, qué Yo voto por el blanco Por el blanco Pero alguien vio algo El blanco no vi nada Yo no vi nada Yo voto por el chavo Yo tampoco Yo no fui Sí, de verdad que yo no fui Si no matas a Claudio Si Claudio muere, soy tú Pues si ni siquiera Siempre pasa, Claudio Siempre pasa Yo no he visto nada Entonces, tengo mucha duda Voy a escribir Pero por qué me votan a mí Muchas pruebas de eso Yo tengo muchas pruebas de eso Qué bueno Oye, el ley siempre me vota a mí Otra vez, güey Yo ni siquiera voy a ver a Claudio Yo no voy a ver a Claudio Yo no voy a ver a Claudio El jabón ¿Por qué yo? Porque vi dos colores Escúchame Vi a tres personas entrar en electricidad y yo me quedé afuera y se cerró la puerta y me acuerdo sólo de dos colores que era el rojo y el amarillo y ahora me di cuenta que el celeste está muerto y el amarillo no está y el rojo estaba en la puerta no sé no sé antes que bote pues la cami quiero decir que ella estaba atrás pero me inculpan así sin saber nada y estaba en la puerta cerrada asesino ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¿In... En... ¿En qué parte? en la parte de los escudos y venía el rojito subiendo pero yo ha aparecido los mejoritos de arriba porque estuvieron junto a este rato y estuve en cámara pero a mí me culpan por matar a claudio ni siquiera lo mate y ni siquiera me mataron pero si me mataste a mí mi cara es u u x y d f u u x y d f u x y d f ya estamos los 10 ya vengale vengale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a comenzar, se me la ocupo hace rato La conchita La Cami igual está muy callada Ojo, ojo ahí Es la Camila, es la Camila hermano, es la Camila Pero si yo estaba en el otro lado, de hecho la... La vale me dio un... No me dijiste solo amigo No me ajoute ¿Qué pasa? ¡Ajá! ¡No! Urgencia Vuelvo a decir que es la Camila No soy yo Porque la Connie estuvo conmigo solo de nuevo Ya, mucho Pero no soy yo Le juro que no soy yo Le juro que no soy yo Bueno, si no es la Camila Después me matan a mí Pero yo digo que es la Camila Vale, vale, vale Yo tengo una porte No voten, no No voten los que faltan ¿Te acordáis de que estábamos en el reactor con el Josué? Y el Josué estaba haciendo este Simón Dicen O es muy malo O lo estabas sin hablar Porque se demoró mucho Me demoré, me equivoqué tres veces Me equivoqué tres veces Se demoró el tiempo que arreglamos el reactor Y luego el tiempo el cooldown Y el tiempo del reactor Hermano, si me equivoqué, me equivoqué tres veces Sí, sí, sí Oye, el baile cerraron dos veces la puerta y yo seguí ahí Espera, 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 espérame ¿No van a votar por mí? ¿En serio? Defiéndete Yo confío en el Josué porque yo estaba con el Josué Nosotros nos encerraron arriba Estuvimos solos todo el reto Es que el Josué se nos mata No hermanos, yo no soy Y si me voy a matar te he equivocado Mira, vota por la Camila Y si no después me mataría a mí Dejo que me voté solo Gracias, Javito Gracias, Javito No soy yo No soy yo, hermano, te lo juro No, 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 no No, 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 no ¿Qué hiciste eso? No, 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 no soy yo De verdad, se los juro que no soy yo No, no te creo En serio, de verdad ¿Es la Vale? ¿Qué? No te creo Ya me muteo No, 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 no. Hasta acá escuché el ruido de la muerte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, quiero corroborar que si me equivoqué tres veces en el Simón Dice. Sí, por eso, güey, por eso desconfío de tipo, güey, si te malaste como mil años. Sí, güey, si me equivoqué tres veces, güey. Estoy bien, ¿a qué le dicen eso del Simón Dice? No, 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 espérate, espérate. ¿Quién faltó? Sí, la empecé sin querer. Sí, voten al tiro, digan quién es y votamos al tiro. Yo no soy. Yo no soy. Pero diga lo de verdad, sí. Sí, no, de rival. Mientras empecé otra, vengo al soli. ¿Y a quiénes son? Para empezar los diez, güey. Conchita y Sabón. Pero culpense, güey. No, güey, yo el filipo. Ah, sorry. Ah, ya, ya. Voten primero por la Cami, después por el filipo. Ah, ya voté por él. El lipo. Uy, sale de mi PC, puh gato pesado. Me muere la pantalla. No, Cacho, ¿por qué? Yo no soy. Yo no soy. Déjame. Se lo arrancamos. Yo no soy. ¿Cómo corren? Ya, entonces era el filipo, ¿cierto? ¿Eh? Ay, no. Venga, no. Ya, puh. José, o Sau. Dijo que ya venía. Putal. Ah, ya. Entonces, ¿qué tipo de manera fue el Neyo, no? ¿Ney? Sí, puh, porque ponemos los diez, puh. ¿Te puedo hacer el código? U. X. O sea, mentira, mentira. U, Q, X, Y, B, F. U, Q, U, E, A. Pero como sé que me vi, se moviló un poco todo, ¿qué? Si hubiera estado ahí, lo hubiera sospechado de mí. Es que no sé, poh. Ah, es muy determinada. ¿Qué falta? Es que no sé qué está en el congelado, güey. El congelo se vea. Pucha. Yo voy a buscar a Aaron al tiro. Si me quedo quieta es por eso. ¿Qué apis? Es la Connie. ¡Ábrele! ¿No? ¡Suscríbete! 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 Están brillos A ver, iba pasando por afuera de electricidad y ahí estaba el jamón tirado Perdón, en electricidad ¿Y por qué iba a botar el naranjo? Siempre botas Yo no vi nada tampoco Yo tampoco vi nada, yo estaba la mierda donde dijeron así que yo voy a skipar Yo voy a encontrar la asesina de ese jamón Ya skip bot porque yo recién llegué fui a buscar algo rápido Me estaba yendo al redactor Puedo llegar, fui a buscar una cerveza Fui a buscar una puta cerveza Por eso me quedé cañita en la ca... ... 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 donde donde se hace el oxígeno la parte de arriba 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 del oxígeno no mentira del oxígeno no tengo mi sospecha de filipo podría ser porque no lo he visto en ningún momento y lagartilla pensé que yo tenía miedo porque me lo encontré saliendo de electricidad y dije cagué yo lo único que le puedo dar ficha de que no es es al darkley boy porque él le hizo notario cuando estaba sonando la alarma la vez que se pone el oxígeno lo único que puedo dar es que no es el filipo porque yo estuve con él todo el rato esto soy feliz ¿quienes están hablando? yo creo que es el filipo el mismo dijo eso yo creo que es el filipo yo tengo como demostrar mi inocencia pero que yo tengo para hacerme el escáner los que quieran copiarme el escáner me pueden ver haciendo el escáner que es la verdad no pueden manejar la verdad si eres tu blanco escáner casi un año casi un año casi un año yo no me arriesgaba por nadie no 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 yo lo voto porque no me voto nunca no no No, no, no. No, no, no. No, no. Tampoco tengo nada. ¿Viene el José? ¿Esto es tu? ¿Café? A ver si estoy hablando Camila, tuve todo el rato con el Javi. Bueno, con el café no vamos. No te pierdas. 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 Asesino, asesino, va afuera, va afuera. Uno menos. Buena. Asesino 3. No te pierdas. 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 Loeven. No te pierdas. Loeven. Gracias por ver el video. 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 Hola wey. ¡Blanda, Nate! ¡Cocoroso, Nate! Oye, yo si hablaba. Yo estaba hablando. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oye, ¿me llamó el papá del cabro chico? Nate, ¿te hablaste o te doy el código? Ah, le quito bueno. Alta calidad. Calmador, hermano. Estoy preguntando por alguien más. Jugar como jovia no creo. Es muy tarde. Voy a jugar con 2 o 3 partidas. Para la monja. Es con... ¿Jabo? ¿Jabo? ¿Te va a meter a alguien más? Calma, vamos a ver. ¿Este es como la 20, no? ¿Este es como la 20, no? ¿Este es como la 20, ¿no? ¿Este es como la 20, ¿no? ¿Quién va a entrar? ¿Josué? ¿Quién va a entrar? Yo tengo uno igual. ¿Qué quieres jugar? ¿Josué? Eh... Va a entrar una amiga, hermano. Pero... Mándame el... El... Discord. Si la hace muy larga, que entre conmigo. Si es que mi amigo está listo. Eh... ¿Van? ¿Tal vez? Si es igual. Ahí está. Dile que me siga si no uno juega. Es requisito. Es la regla. Si. Dile que le ha salido una alerta bonita. Le ha salido una alerta bonita. Y le mando un corazón. Por cámara. He esculeado comprando suscriptores. ¿Qué? Me lo lupié brígido. En la... En la mesa. Yo vi mi muerte. Vi que se acercó. Cerró la puerta. Y dije, ya, cagué. Y me puse a dar vuelta. Ah, no, yo no la cerré. La cerró el claudio. Estábamos haciendo el medio baile ahí. La media cueca. El ocho. La media luna. Toda la wea. El zapateo. Y dije, no. La wea no la van a revoltar nunca. Y ojo. Eso. Y va. El video. Dije, no, wei. Y lo revuelte a este tiro. Qué buena. Lo mejor de todo es que quebraba a esa wea. Antes pasaban estas cosas. Y no, no, no. No quedábamos para nosotros. Ahora que duraba para la posteridad. Qué buena. Con mi reacción ahí. Qué chido. Qué buena. Entra, no entra. Qué buena. Volvió la Connie. Ahí viene el man. Ahí viene. Ahí viene. Calma. Está cagando. La Connie, sí, está cagando. Está echando un Devlin. Está cortando un impostor. Ahí viene. ¡Jajaja! Un saúl. Claudio. Dime. Viste que no te he matado en toda la noche. ¿Nadie salió en contra? No. Cuando salís no te mate. No alcanzaste. Igual murió de las primeras. Claudio y Love You. No te va a matar. Claudio y Love You. Trabajas para el final. Ayuda. Le tenís fe. Sí. Ya el hermano. Jaúl. Ahí viene. Así que. Debe estar cagando en toda la cuestión. Tienes audio, no? Eh... Sí, vos. O sea, dolor por migra. Yeah. Haga solo lluvia todo el tiempo. Actualice el Overlay. Sí, sí, lo actualice. Ahora debería salir a Monjas, Connie. Calmado, que falta una. Debería salir a Monjas, girando ahí. Esa es. A Monjas. Esa es. Es que en el Overlay. El Overlay es lo que tengo yo. Donde está mi cuadrito con la cámara. Se atiquijaba. Otro último follow. Donaciones. Que ahí no pueden donar. El juego que estoy jugando. Jaúl. Mi foto de perfil, hermano. ¿Te disto? No la disto, hermano. ¿Vale? ¿Soy yo? Es Kakarotu, man. Soy yo. Ah. No. Seis. Oh, el Overlay tiene un cabro chico en la cabeza. Pero miren al lado. Bueno, después se van a poder reír de la partida porque no queda grabada. Pero no, nadie va a superar. Nadie va a superar de que ayer corrió el círculo y estábamos la bala y no sé quién más viéndote correr web. No sé quién más viéndote. No sé quién más viéndote. Y no va a sacar clip de esa weá cuando termine el directo, lo va a sacar clip de dejar suyo. La persecución de la vida. Yo lo pasé mal, güey. Yo hice ahí que era la cama y estaba como... No, 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 no. Encima que estoy en el final me quedaba enganchado en la mesa y dije cagué, cagué, cagué. Ya son buenos días, ¿o no? Ya, hermano. Sí, se metió. El Rex. Dile que hago. Hola. ¿Te cliques? No se mete al Discord. Por cierto. Ah. Ya, vamos a visitar. Ya, vamos a visitar. Es que estáis cerbiendo. Estoy cerbiendo. Cagué. No quiero entender Pues bueno es detenado?! Me salen de otra en electricidad hermano En electricidad Yo estaba en escudo así que no tengo ni cuenta ya yo estaba en navegación con no sé quién yo estaba en Río Rex Dicen TNT o o o haciendo la tarea de las tres ¿Rex? ¿Estáis seguro que fue? ¿O lo estáis escribiendo? Jotude Skip ¿Pero por qué están votando? ¿Qué estamos votando? ¿Qué prueba hay? ¿A quién votaron? No metete al disco No sé, yo escribí ¿Por qué no dicen nada? ¿Por qué? ¿Tú te pusiste a...? ¿Tú te pusiste a...? ¿O sea, tú lo reportaste y no dijiste nada? Mmm... Pepeyoza ¿Te' ¿Force? ¿Te da? ¿Como vio nuestra mesa es Villa ¿Y todas ni las si que le ese vuelan a las dos ¿Nos es contextos? ¿Sí? ¿Una vista? ¿Vale usted es Pero no tiene Día, νos fresco ¿verdad? ¿No es si!? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Dónde estaba? Chalea, ¿dónde lo encontraron? ¿Dónde lo encontraron? ¿Dónde lo está, Rex? Iba a arreglar la electricidad y la encontré ahí Brígido ¿Alguien vio algo? Yo estaba en almacén justo para arreglar la electricidad ¿Qué me dolió? Es que yo lo estaba arreglando Me quedaba la cabecita Mira acá Los muertos son amables ¿Cuál estáis muertos? ¿Quién fue? ¿Feliz? ¿Por quién votaste? ¿Por quién votaste? Seguido, mi voto fue de venganza ¿Por quién votó? No sé Siempre hace lo mismo, puta Yo no sé porque de verdad que no vi nada Ya, yo no vi nada ¿Por qué? Ya, están más atentos nomás Así que con cuidado, cabrón Por favor, please Yo siento que van a venir por mí ahora ¿Por qué tiene que votarlo por mí? Por mí, por mí, por mí ¿Qué onda? Seguido, por eso nada Me votó el amarillo, voy a estar atentos ¿El amarillo? ¿Por qué? ¿Vol? ¿Por qué? No ¿No? ¿Por qué? ¡Ah! ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde la encontraron? ¿Dónde lo vi? ¿Está en ahí? ¿Viste algo? La caja estaba haciendo lo de los meteoritos y yo pasé por el lado o si no vamos a perderos ¿Verdad? Yo estaba al otro lado ¿Verdad? Yo estaba al otro lado ¿Verdad? Yo digo que el Darker Boy como dijo la carne recién ¿Por qué? Yo sé que en el Darker Boy ¿Por qué me lo encontré? O sea, todo el rato es como que estuvimos a hacer porque me lo encontré en la administración después me lo encontré en la Almería y ahí hubo que me lo encontré en la Almería y ahí hubo que me lo encontré en la Almería ¿Por Filipo? Me dijeron Darker Boy Necesito más Evidence No sé, yo creo que Filipo Ya sé No Darker Boy, yo voy por Filipo ¿Por Filipo? Porque si no es Darker Boy perdimos, ¿no? ¿O no? No, nunca he visto Esperemos una partida más Ah, ya Ah, adiós, amigo Oh Uno Dos 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 Les dije que me va a perder, no está ni cerca de chenera No.. ustedes están culpando al feo no más Y la Cami y el Claudia no atinaron así como, oye nos está culpando a nosotros podría ser No mal Ah, ahí entró su amigo, ahí entró el Felipe Tomito quería pillarte la primera vez El... El superflagas Fue muy... Ya con esto ya estoy realizado, puedo morir en paz Mi hermano El Flamigo del Fled Ah, pero entró el niño que tenían antes Si El lagartinho Chufo ¿Cómo te llamas amigo, irías? Si Ah, ya Espérate Wally que entró Otro tipo aquí No 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 Nada No es nada Te digo el tiro Es el F K H S P Q Estoy atrás de Estoy escondido atrás de ti Puta No te pongas esa mierda No me pongas esa mierda A ver A ver Ahora te escucho mejor Pero yo te bajo Vos quédate Estaba a un nivel bajo Si No hablé tanto ahora que me está diciendo cagar el tipo Ahora hable Hay que hacer pino el mar Ya estamos Bueno wey Nos falta uno ¿Quien falta? A F F K H S P Q Joder estaba fuerte la cerveza Se lo tengo no tomo Salud Estoy igual Jajaja Buena Shela Sii po Hoy Corracones Estoy en stream Me pueden banear por esta wea Ni que yo tengo como 8000 seguidores ya Lo que se lo hagan Ella Ya ¿Y? Por tal How? Yo te he estado acostumbrado No 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 No, no, no. 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 Yo no vi nada. Como les digo, yo estaba por la parte de arriba y después me junté con la buena en cámara, así que no tengo idea. Sí, yo estaba en la cámara. ¿Dónde estaba ahí? Tampoco vi nada. En cámara, o sea, es que yo no conozco mucho este mapa, así que le voy a decir la cosita esta, esta por si me entienden. Por favor, de verdad. Estaba en la cosita esta y de repente en la cosita de allá se pusieron al cosito este. Tal cual. No, no, no. Feliz, divino. Ah, no, pero nada, votó por sí mismo, qué wea. Siempre, es que siempre vota por cualquiera, vos. No confió en mí. No confió en mí. Dos. Sí, sí, sí. Tres. Hacen los bús. Ah, ya. Julio. Report. Una masacre acá. ¿Dónde mataron? Pero qué anda, porque... Hay que lo reparar. Hay que ir a reparar. Vamos, Ney. Vamos, Ney. Hola, Vale. Hay que ir a reparar. No estoy bien, ¿sabes? Wea, no estás muteado. Vecina, wea. Bueno, Ney. Yo vi al Ney. Y yo. Wea, Ney. Wea, Ney. Yes, fuiste bojo, cariño. Wea, Ney. Bueno, fue el Josué. Yo lo vi. Nah, hermano. Wea, fuiste tú. Yo te vi, por eso te estaba diciendo. Fue el Josué. No, wea, ¿cómo podrás? Hermano, si te vi, wea, yo estaba afuera. Wea, si yo te vi a ti. No sé, es mentira. Por eso no iba a ir a reparar, hermano. Por eso no iba a ir a reparar. Por eso no iba a ir a reparar. Oye, no. Estaba reparando un tero de brígido. Estaba pegándome la nueva reparación. Solo digo que cuando dijiste 1, 2, 3, se escuchó todo. De los dos. Nada más. Pero yo estaba arriba. Pero es que yo sabía que estaba escuchando. Si se cayeron caletas o nada que ver. Oye, pero que hacemos? Se le dieron varios. Por eso, eh. El otro lo pasó. Ey, matame. Matame. Así de fácil, así de fácil. No, no quiero. Ay, ya. Es como que me cargue el este del tiempo. Ya. Oye, de verdad. De verdad siento que este mapa es muy difícil. No lo conozco. Es muy grande. Si. Me encontré un puerto. ¿Qué era en el otro entonces o no? No, o sea. Para mí, ¿qué era? El segundo. El segundo. El mirage, ya. Vamos a ingresar. Es que, chico. El plaviris que pone de... Menos que todos ganan al costero. Al costero. El que más difícil más trae. Confirma. ¿No salimos entonces? Sigo. Ya. No quiero ganar. No quiero ganar. Mira, chico. Buenas, Javi. Ya. F. I. L. J. F. I. L. J. F. F. I. L. Uy. Ella. J. Soy streamer famoso yo. Esto. Tienes que lidiar con la fama. Salí a la TAI y que me pidan el foro. Bájale los mitos De hecho de repente estamos en la casa Y mi mamá me dice, oye, le están llamando Y yo, a ver, ¿qué me está weando ahora? Me llaman en presa Para hacer contacto conmigo No, soy un escritorio Oye ¿Cierto, mamá? Me digan, si hay poste, por favor, matelo al tiro Al morado Al morado Al morado Es como que, el mini dice No, mentira Oye, mi ¿Qué? Estaba en el pasillo ese que es como una V o una Y, como la quieren ver Y lo único que estaba pasando hacia el lado contrario, al Dark Le Boy Yo creo que más claro, no puede ser Fue el negro Fue el siguiente video ese para mí Fue el negro Yo lo vi O sea, no lo vi matar, pero cuando llegué al cuerpo, él se estaba yendo Así que... Yo sé que la celeste está al principio y se quedó un rato ahí, habían harto ahí Pero al tal de ver, se quedó como esperando ahí El negro, el negro, el negro, me confío en mí El negro, no se está ahí defendiendo Él no dice nada ¿Fuera de la puta nave? Fuera de la puta nave ¿Asesino triste? El que más viviente no es ahí ¿Qué ha votado? ¿Qué ha votado? ¿Qué ha votado? No ¿Qué ha votado? ¿Qué ha votado? ¿Qué ha votado? Claudio, usted es la decencia No, lo mío no es mentira ¿Qué ha votado? Oye, vota, ¿no? No creo, no sé, no sé No No ¿No hay que viva? No, no puedo creer Oye, ¿por qué me votaste a mí? Ah, no, me puse a ser sabroso, ¿no? No ¿Qué ha votado? 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 No ¡Anda más me tizió laffentliche! ¿Qué ha votado? ¿Qué ha votado? ¿Qué ha votado? ¡No, fui para que no! ¡Chino o rosa... ¿Qué ha votado? ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde? ¡Qué lento! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! Yo estaba hablando de la oficina y lo vi justo en la entradita De la oficina Más ustedes, pensé que me habían matado A ver, no había nadie, estaba con el Ney ahí en la parte del principio Y venía el, no sé quién era, no había el color, pero había alguien más conmigo ahí y estábamos tres en ese lado Yo estaba en cafetería Creo que era el Team Tattoo, no era el Team Tattoo el que está con el gorro de brujita Ah sí, yo iba y lo hicimos, lo de la... Sí, estábamos los tres, estaba el Ney ahí, el Ney llegó a hartarote ahí, pero debe estar haciendo una visión del pajarito Como al ver ahí Como vi ahí esperando a la wey Mira, yo no he visto nada Ni a los verdes ¿Dónde está el cuerpo? ¿Estaban con la administración? A ver si se le llama esa cuestión redonda, grande ¿Arriba no? Sí, sí, la administración Sí Ay no, yo no vivo para allá hace rato Yo esquipeé porque no he visto a nadie Igual, no hay esquipear ¿Quién es rechazo? No sé No sé Pero el único que confiaba que era el Jose se murió, así que ahora me siento sordo No Te extraño Te acompaña el cuerpo y alma, hermano Te acompaña el cuerpo y alma Está bien, compadre Solo te digo que cuide a mi hijo, wey Oye, oye donde lo mataron yo creo a ver su hijo ¿Qué? 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 Te acres y tranquila ¿No? No ¿No? No Gracias por ver el video. 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 Esquipiamos, pero démonos las tareas. Cuidado con el verde y el rojo al menos. Ay, por favor. Oh, oh. Oh, oh. See ya. 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 Si ya se tienen. ¿Qué pasa? Al menos yo y también todas mis tareas. Deben faltar unas dos o tres tareas, y lo que hacen esas dos tareas sea que estamos aquí los fantasmas, y deberíamos saber quién es la commanda. Por eso. ¿Por qué? No, yo digo también Blanco me estás siguiendo mucho. Yo me está saliendo mucho. No, Blanco me está siguiendo mucho. No hay gran nada, es. Yo me pasé por aparte de rector, hice un baiteo como que iba a ir para rector Y rec estaban las cámaras, y cuando yo iba para rector, se pasó el tiro de las cámaras Y ahí me devolví yo, dije como para ver si me seguía o no Pero es que pedo, yo voy a esquivar, si, nada Tampoco algo fenedicto Ya, pero hagas misiones, cabrón Haga las misiones, haga las misiones No sé cómo me sentí mal respecto No sé si me sentí mal respecto deiatras Me dico, babe. Eh bien, aria se Madras . . . ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, ahí vamos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video